Ya tenemos nuestras cartas, ya sabemos dónde tenemos ubicado. Otra de las cuestiones, evidentemente, que tenemos que saber es una vez ubicados en un punto del aeropuerto, pues tenemos que saber si estamos en un stand, por ejemplo, estamos en la puerta 24, pues tenemos que saber dónde está la puerta y por qué tipo de vías tenemos que acceder a la pista de despegue. Por ejemplo, si íbamos a salir desde la pista 13, pues evidentemente tendríamos que salir al exterior, mediante, por ejemplo, estamos en la 24, por la salida Golf 6, enlazaríamos con la calle A, Alfa, y de ahí iríamos al punto de cabecera, en este caso, si saliéramos por la pista 13. Esta información también está en Iblasoft y también, para eso es para lo que yo lo utilizo, en FlySync Commander. Esa información, por ejemplo, además de ser un planificador, FlySync Commander una parte genial que tiene. Un segundo, es que también, bueno, en este caso tengo la pista estándar, no tengo el escenario de Málaga con la segunda pista, no lo tengo activo, pero bueno, aquí también tendríamos, además, si veis, dejáis el ratón encima de cada una de las puertas y os aparece el nombre. Esta información se ve bastante más clara en la herramienta que comentaba de Iblasoft. No sé si aparecerá aquí alguna imagen. Aquí, como veis, aparecen muy claramente las calles y los números de la calle de rodadura. Pero en ese sentido, un 10. Esta herramienta, a la hora de orientarse por los aeropuertos, la de Iblasoft es fantástica. Tiene 30 días de prueba gratuita. Así que si, bueno, aquí aparecerá el precio en libras, no, dímelo en euros. Con lo cual, ya decía antes que es una herramienta cara, pero, hace 55 euros, pero bueno, quizás sí que os interese, porque ya te digo que para moverte por el aeropuerto, para mí, con diferencia, la de Iblasoft es la mejor. La de Flushing Commander no está mal, pero el tener que estar, como digo, un segundo, el tener que estar poniendo aquí el ratoncito quieto para ver el tipo de puertas y luego las calles, estos numeritos naranjas, no siempre se ven demasiado claros. A ver, ¿qué me he perdido? ¿Por dónde tenía que seguir? En cuanto a la planificación... Vale. Ah, sí, decíamos. Bueno, evidentemente las previsiones tenemos que hacerlas por dos motivos. Uno, si vamos a volar offline, sin controlador, porque somos Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero tengo que saber moverme por el aeropuerto. Un aeropuerto sencillo, como por ejemplo el de Murcia-San Javier, pues no te puedes perder, porque solo hay una calle de rodadura, con lo cual, si sabes qué cabecera de pista usar, ya sabes por dónde tienes que ir. Pero en aeropuertos como Madrid-Barajar o similares, puede ser una auténtica locura de calles. Así que es imprescindible que nos sepamos situar y ubicar en el aeropuerto. Y en cualquier caso, aunque conectemos online, aunque evidentemente es el controlador el que te va a decir por dónde tienes que hacer la rodadura, a ver, yo por lo menos me estreso muchísimo, porque sobre todo cuando vuelas en inglés. Entonces necesitas tener las cartas a la mano para que si el controlador te dirige por una calle, que estés preparado. Claro, si no te has estudiado la carta primero y te dice una calle, no la vas a localizar en el mapa. Con lo cual, pues vas a provocar un atranque o va a haber problemas de entendimiento. Si tú ya has previsto por qué calles te podría llegar a mandar, una vez que él las menciona y las dice, pues salta rápidamente en tu cabeza lo que tú ya habías planeado de antemano. Con lo cual, ya digo, tanto si vas a volar online con controlador o no, lo tienes que prever. Bien, a la hora de seleccionar qué pista, de nuevo, si volamos offline, lo tenemos que seleccionar nosotros. Pero si vamos a volar conectado, tenemos que tener en cuenta, bueno, si aparece conectado, estamos conectados online, el controlador nos va a decir qué pista vamos a utilizar. Pero de nuevo, a veces sucede que cuando te conectas a un aeropuerto no hay ningún controlador, te lo tienes que preparar tú y una vez que conecta al controlador te puede confirmar lo que tú habías preparado o te puede cambiar de pista. El criterio habitual es que un viento menor de cinco nudos se puede considerar despreciable, es decir, no influye a la hora de elegir la pista. Ya sabéis todo el mundo que siempre se intenta aterrizar y despegar con el viento de cara para que la velocidad con respecto a la velocidad del suelo sea inferior y poder hacer aterrizajes y despegues con menor velocidad. Aún así, hay algunos aeropuertos que tienen una pista preferente, hasta normalmente hasta cinco nudos con viento en cola. Se puede preferir que despegues en una pista en concreto hasta con diez nudos de viento en cola. Por ejemplo, lo hemos visto antes en el aeropuerto de Málaga, cuando hemos visto las generalidades del aeropuerto, a la hora de ver las pistas preferenciales, como veis que se mantendrá la preferencia de las pistas. Vemos que, por ejemplo, para las llegadas en Málaga, cuando están las dos pistas en operación se prefiere la doce. Si solamente hay una pista en uso, entonces las llegadas y las salidas se hacen preferentemente por la pista trece. Fijaos lo que dice, con un viento en cola de hasta diez nudos y con viento cruzado, con viento lateral de hasta veinticinco nudos. Siempre y cuando no se excedan esos dos valores, se va a preferir la pista número trece. Como digo, esta información solamente la vamos a tener en las cartas. Por lo tanto, es imprescindible tener acceso, como digo, a toda la información de las cartas para poder conocer estos detalles. Luego, por ejemplo, a la hora de hacer una llegada, pues en muchos aeropuertos tenemos un límite en el que, dependiendo del equipo de navegación que llevemos, hay un mínimo que si el techo de nubes que consultaremos en el METAR, el techo de nubes está más bajo de eso, pues no podemos utilizar ese aeropuerto o esa pista en concreto para hacer la aproximación. Con lo cual, de nuevo, eso tendremos que consultarlo. Perdón, me voy siempre aquí. Entonces, si por ejemplo, si hacemos en las llegadas, si vamos a utilizar, por ejemplo, como decíamos, la trece, que era la que tenemos por preferencia, pues tenemos siempre un mínimo, un mínimo de visibilidad, a partir del cual tendremos que hacer una frustrada si ya estamos en aproximación y no vemos la pista, o cuál es la altitud mínima a la que tendremos que ir. Bueno, pues aquí en función del tipo de avión, como veis, pues tenemos distintos tipos de altitudes, barométrica y de radioaltímetro. Cuáles son también, dependiendo de si hacemos una aproximación por ILS o por localizador, cuáles son los mínimos. Con lo cual, si tenemos un techo, por ejemplo, vamos a imaginar que nos acercamos con el localizador, no con ILS, y el techo, por ejemplo, está en 500 pies de nubes, pues ya sabemos que aquí en esta pista no vamos a poder aterrizar. Esa información tenemos que consultarla a la hora de preparar nuestros vuelos. Luego, en el caso de España, por ejemplo, consultar las pistas recomendadas sí que es fácil, porque IBAO tiene esta página web, que la tenéis aquí enlazada, en la que te indica de cada uno de los aeropuertos cuál es el METAR, cuáles son las condiciones meteorológicas, y cuáles son las pistas preferenciales. Si vamos a la de Málaga, ¿dónde para? Vale, si tenemos el de Málaga, como veis, las salidas por la 13 coinciden con la información de las cartas y las llegadas en la 12-13. Si cambiaran las condiciones meteorológicas lo suficiente, pues aquí nos recomendarían alguna otra pista. Pero como digo, eso es para aeropuertos españoles. Para el resto, pues os tendréis siempre que consultar las cartas. Bueno, luego hay algunas pistas, hay algunos aeropuertos, de cabeza ahora mismo no me acuerdo. Hay algunos aeropuertos, por ejemplo, en la que solo tenemos una pista con aproximación. Vaya. Ahora. Solo tenemos una pista con aproximación por instrumentos. No vamos a imaginar que la 31 no tiene ILS. El ILS la tenemos solamente en la pista 13. Bueno, pues podemos hacer un procedimiento que se llama Circle to Land, un círculo para aterrizar, en el cual mantenemos la aproximación ILS y cuando llegamos al punto indicado en la carta, por ejemplo, un avión de categoría D, cuando llegamos a 2.210 pies, entonces haríamos un círculo visual, por lo tanto es imprescindible que tengamos visibilidad, y aterrizaríamos en la pista contraria. Eso a veces también sucede. Vamos a imaginar, por ejemplo, que tuviéramos este pico de 6.200 pies, lo tuviéramos aquí justo en la cabecera de la pista 13. Evidentemente esa pista queda inutilizada, no se puede usar ni para despegar ni para salir, con lo cual siempre la aproximación va a tener que ser mediante una pista, y luego, en caso de que la meteorología no se obligue a usar la contraria, haremos un procedimiento de círculo para el aterrizaje. Bueno, pues de nuevo, esa información tenemos que conocerla siempre en las cartas. Vale. Bueno, pues eso es con respecto a la hora de seleccionar qué pista vamos a utilizar para la salida y para la llegada. Bueno, pues eso es con respecto a la salida y para la salida.